¡Juguetes por el mundo! Una preciosa tarde de verano, mamá Pato buscó un lugar tranquilo donde poner sus huevos. Puso cinco huevos y enseguida se dio cuenta de que uno de ellos era diferente al resto de los demás. Era más grande y más blanco. Mamá Pato se preocupó un poco, pero se puso sobre ellos para darles calor y que nacieran cuanto antes. Una preciosa mañana, por fin, uno tras otro, los huevos empezaron a romperse. ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! Decían los pollitos alegremente. Eran todos muy, muy bonitos, de un color amarillo precioso. Mamá Pato estaba muy feliz de ver a sus hijitos. ¡Qué bebés más bonitos tengo! ¡Qué mamá más afortunada soy! Pero aún faltaba uno por abrirse. Era el huevito, que era el diferente a los demás. ¿Qué pasa con el quinto huevo? ¿Por qué no se abre como los demás? Estaba empezando a preocuparse, pero decidió ponerse sobre él para darle más su calor. Seguro que este será el patito más bonito de todos, ya que está tardando mucho más en nacer. Una mañana empezó a romperse el cascarón y de allí salió un feo patito de color azul. Este patito era diferente a sus hermanos. Era más grande y dio un color diferente al de sus hermanos. ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! ¿Por qué este patito no es igual al resto de sus hermanos? Este patito es muy feo. Mamá Pato se sorprendió al verlo y se puso muy triste. La mamá esperaba que algún día sería igual que sus hermanos, pero pasaban los días y el patito seguía siendo feo. Sus hermanos y hermanas se burlaban de él y no querían jugar con él. El patito estaba muy triste. ¡Eres fea! ¡Es la cosa más fea sobre la tierra! ¡Qué fea eres! ¡No vamos a jugar contigo, monstruo fea! ¡Ja, ja, 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 ja! Todos se reían del patito. Estaba muy triste. Se acercó al estanque y miró su reflejo en el agua. ¡No le gusto a nadie! ¡Soy tan diferente a los demás! La patita Bluey decidió abandonar la familia e irse a un lugar apartado del bosque para buscar un lugar donde pertenecer. Iba por el bosque, de aquí para allá Y pronto llegó el invierno Y lo llenó todo de nieve La patito Blue estaba triste y temblaba de frío Pero no podía encontrar comida para alimentarse Ni un cobijo caliente Encontró un gallinero Donde había una mamá gallina y sus pollitos Pero los pollitos empezaron a picarle Y salió corriendo Se encontró con un perro en el camino El perro lo vio y comenzó a ladrarle La pequeña patito se asustó mucho y salió corriendo Comenzó a vagar por el bosque Y allí la encontró un campesino Al verla sola y perdida Se la llevó a su casa con su mujer y sus hijos Pasó el invierno y fue creciendo Pero el gato de la familia no paraba de incordiarle Y tuvo que salir corriendo Llegó la primavera Todo volvía a ser fresco y verde Y caminando, caminando Vio un río Estaba tan contenta de ver el agua otra vez Se acercó al río Y vio una familia de cisnes nadando Los vio hermosos Tuvo dudas de acercarse Ya que estaba acostumbrada a que le rechazaran Y triste agachó la cabeza Y cuando se miró en el agua del río Se quedó asombrada Ya no era fea Se había convertido en un cisne precioso ¡Espera! Ya no soy pequeña y fea Soy un cisne precioso Claro Es que yo no era un patito como los demás Era un cisne Por fin había encontrado su lugar Y vivieron felices para siempre Si te has divertido Déjame un me gusta Y suscríbete para ver más vídeos Nos vemos muy pronto